Y falta una semana, pero hay una gran oportunidad. Vox no va a salir, Vox no tiene oportunidad. Bueno, pues es la misma cantinella de siempre. A veces ocurre que no salimos y no se ha pasado aquí, pero es que lo han dicho siempre. Estamos en toda España. En Ceuta, en Melilla, en Andalucía, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Murcia, en Extremadura, en Aragón, en Navarra, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, en Cataluña, en Baleares, en Canarias. Nos falta Galicia y no tengo ninguna duda de que el 18 de febrero estaremos también, porque nosotros no tiramos la toalla. Siempre dicen que no podemos, hasta que podemos. Y se inventan otra cosa.